Luego de que los New England Patriots derrotaron 13 a 3 a los La Rams en el Mercedes-Benz Stadium, algunos artistas publicaron en sus cuentas fotos en las que comparten la alegría que les dio ver a su equipo ganar. Dichos fanáticos de los Patriots compartieron algunas imágenes con el texto «Champions», en referencia al sexto anillo de campeonato de los Patriotas de Nueva Inglaterra, todos de la mano de Tom Brady y Bill Belichick. Aquí la lista de algunos fans de Patriots. Alejandra Guzmán, Adrián Uribe, Paola Pato Borghetti, Mariana Echeverria, Luis Medina.